No es porque sea yo, pero la segunda parte es definitivamente mejor. A ver, pero así es, traa. Traa. ¡Ay, hija de puta! Y me la trago. Ahí te lo traes. Por 100 pesos, mancheca. Amiga, si me falta plata. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué historia, por favor? Y decime... ¿Qué pasa? Una vez está cada vez peor. Hace 5 minutos lo chupé, sigo teniendo sabor. Teniendo a Villa y a Salvio. Por el costado para acá. Te dijo con el brazo. ¿Cómo estás, Hugo? Estoy bloqueado. Eso está más duro encima. Esta situación, yo sin un zapato, un mango, así... No se lo hagan. ¡Mira! Avisale a todo el mundo. Está grabando, ¿eh? Avisale a todo el mundo. ¿Qué cosa? Avisale a todo el mundo que los voy a cagar pisando a todos, ¿ok? No, por favor, Fran, basta. Ah, no sé hoy. No sé hoy. ¿Te vas? Pero vamos a la puerta a hacer el aguante Pero bueno, me estoy yendo del trabajo Nos vamos al hospital ¡No me empezamos! ¡Dios, Silvica! ¡Hola, Silvica! Nació Vitorio Así que acá estamos Justo yo había ido a comprar café Y seguí y estaba hablando con Silvia Me dice, me parece que tenemos para rato Agarran celular y 25 fotos del pibe ¡Vos no lo podés creer! Yo practicando cómo sostener un niño Con la mano tan pesada ¡Por Dios! ¡Vamos! 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 En la casa está en las dos cuadras Están viniendo del sanatorio Le dieron alta bastante rápido Lo pongo más con mi vida ¡Vamos, Aida! Salí del baño ¡Disfrute la vida de ustedes! ¡No! Bueno, básicamente hice 25.000 clips hablando al pedo y el video era larguísimo y esta parte era completamente insignificante, pero para ese momento no lo fue, para ese momento fue fuertísimo todo lo que se vivió en ese momento, ves, ahora estoy haciendo re larga de vuelta, nada, me gustaba un vestido de 12.000 pesos y me recorrí el país entero, mil cosas, me hice amiga de 3 empleadas de Zara, todo para conseguir por lo menos probármelo y en ese momento no pude porque fui al shopping, el único shopping que no tenía en ese vestido, así que nada, ese día estaba emprendiendo esa aventura y nada, toda la euforia que eso conllevó, prácticamente insoportable. Me descompongo. ¡Ah! ¡Nuda! Perdón. No, pero, escuchame, un consolador no te da un beso en el cuello. Estoy viviendo en la misma ciudad que ese vestido y no me lo probé a probarme ese vestido. Sí, oigan, esto es mi vida. Esto es mi vida, porque si tengo que... No, la mía, tienes que estar aguantando... Má, no ves que estoy en una situación crítica de mi vida, en donde tal vez conozca el amor de mi vida, ¿entendés? ¿Cómo hay gente que no empatiza con los sentimientos de uno? ¿Me acuerdas? Tal vez hoy conozco el amor de mi vida. Estoy hablando del vestido, no de ningún hombre. En small hay dos, en 10-15 minutos no tendrían que estudiar. Perfecto, entonces me quedo... Esta vida, esta travesía, en este mundo. ¿Está el vestido? ¿Está acá? La verdad que en persona no es lo mismo. Esto es una cita de Tinder que por ahora va fallida. Yo pensé que iba a conocer el amor de mi vida, de repente lo veo y no es como en la foto que me mostraron. Lo que voy a hacer es me lo voy a comprar y me lo voy a ir a probar. ¿Decís que haga eso? Tipo no le das dos mangos, ¿vos entendés lo que no le das dos mangos? Bueno, efectúa la compra. ¿Cómo te quieras? ¡Hoy un pecho! ¿Chart? Mira, mirándote. La verdad hago así y te mostré la vida. Sí, no. ¿Te gusta o no te gusta? No. Obvio que lo que no tenía que hacer no fue, ese vestido no era para mí. No me importa, si me arretan ya. A la travesa. Bueno, no se puede probar, obvio. ¿Te quedas como vos? No, no soy tan pelotuda. ¿Qué? Me acerque para poder decirle hola, el novio se fue corriendo cuando vio mi pito hola No, 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 no Qué asco No, 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 no Somos esto ¿Cómo se nota que la gente No tiene ni idea De lo que es el amor? No, 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 no Amor es no, porque soy increíble Vos también, hija ¿Me das las gotitas, por favor? Es lo que soy Hola, ¿ya lo sabes? Ya son las doces No, no, no Me copié una uña A ver, yo te la aflojo Me rompí una uña, Kiki No, no, no Un fracaso, no Ahí va Dale, con el dedo Dale, con el dedo Que bien, el coso me pica el culo Bueno, te iba a decir Qué lindos los stickers Pero me interrumpieron Me va a llorar con el dedo Te chupió Solo voy a decir que estoy un poquito entonada Ambarada En el Mar del Plata No, se fue a buscar un lugar que caiga en sube Porque Teníamos que volver a un lugar Tipo a la casa Que es una hora diez caminando Vinimos una hora diez caminando Pasamos por dos villas Y tres descampados Eso es mi vida ahora Pero bueno, salud Ojalá que consiga un lugar para cargar sube Y no me tengo que volver caminando Porque lloraría un montón No hay Uber En este lugar del orto Volvió a mi madre A ver con qué noticias Sí, sí, sí 900 pesos Es un montón West Sad Boy ¿Comprendés, flaco? Vos no comprendés de militancia Estadísima Estuve al borde de perderlo todo Y quedarme estancada en cuenta de bogotes Con estos bogotes Fue terrible, Stadísima No, ¿sabes qué me parece terrible? Que hayas comprado un termo Y ahora soy esta mujer O sea, ahora soy esta mujer Soy mujer proteína Mujer proteica Bitácora de una mujer Que maneja sola Sigo un poco temblando Igual re bien Más que bien Es tu cumpleaños ¡Oto! Es tu cumpleaños Gracias por tu entrega Y por tu amor Sin otra comida A veces por ser nervioso Ángel por siempre amaré ¡Gracias! 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 ¿Cómo voy a encontrar la foto? ¡Gracias! 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 Voy a contar esta situación Estoy con el mapa Estoy perdida en Ituzaingó Tipo me chupo un huevo todo Lo único que voy a contar Es que me tomé Un litro y medio De agua En el gimnasio Y no sé por qué Sentí como que me iba a hacer sentir Super hidratada Hice pis, me vine hasta Hasta Castel Hasta Ituzangó, no sé O viajar a arreglarme, me duele muchísimo la víjiga Me siento que me Siento que me va a explotar de verdad O sea, estoy entre bajar A un lugar que está todo lleno Hay toda gente O realmente, dije, ella fue, me meo encima Me meo encima, dije Me meo encima y después llevo la vea del auto Ese es realmente mi pensamiento, ahora estoy muy desesperada No, 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 ya está, me chupa muchísimo voto Si hay alguien o si no hay alguien Yo me voy a bajar, me voy a mear En este pueblo No, encima son todas villas, tipo, estoy impuesta Me siento muy mal, me siento muy sucia Me acabo de mear, tipo, me he parado al otro lado Estuve mal con el temita de la fuerza de gravedad Me meo las zapatillas Y la verdad es que no paraba de mear No paré de mear por 25 minutos seguidos Tipo, pasó un auto, una persona, todo, ¿entendés? Pero por lo menos Ya siento que puedo volver a respirar, loco No, 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 no Fue horrible Fue horrible, fue horrible Estoy meada, hay una señora ahí Hay una señora ahí Que me vio mear A ver A ver, señora, está mirándome Que me vio mear Que me vio mear